El día de ayer, 25 de enero, concluyó la tercera audiencia del juicio contra Genaro García Luna. En esta ocasión, no se escucharon declaraciones de ningún tipo en contra del acusado, a diferencia de las dos audiencias anteriores. En cambio, la Fiscalía llamó a múltiples testigos para asentar las bases de argumentos que serán presentados en futuras audiencias. Al inicio de la jornada, el juez Brian Coogan anunció su decisión de desestimar una parte de las declaraciones de Tirso Martínez, el futbolista, por tratarse de rumores. El juez recombinó a la Fiscalía por perder el tiempo de la Corte con testimonios que no tuvieron relación con García Luna y solicitó que en sus siguientes interrogatorios sean más breves y se enfoquen en los puntos importantes. Tras esta decisión, Tirso Martínez continuó con su testimonio, en el que declaró que él se encargaba de traficar cocaína hacia Nueva York y Chicago en trenes y que en el 2002 fueron decomisados tres de sus cargamentos. Los cuales pertenecían al Chapo, El Mayo y Vicente Carrillo. Especificó las partes de los trenes donde se escondía la droga, detallando dónde se encontraban los compartimientos secretos. Tras el testimonio de Tirso Martínez, la Fiscalía llamó a cinco testigos, todos ellos agentes de la policía, la DEA, la Patrulla Fronteriza y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, para declarar sobre los decomisos mencionados por Martínez en Nueva York y Chicago. Cada uno de estos testigos detalló su participación y la manera en que fueron realizados los mismos. Charles Kane, policía jubilado de la ciudad de Chicago y también testigo en el juicio contra el Chapo Guzmán, dio detalle de su participación en el decomiso de un cargamento de 1,926 kilos de cocaína en Chicago en el año 2002, con un valor de 240 millones de dólares. Durante el interrogatorio se mostraron como evidencia fotografías y videos del día en que fue incautada la droga. La Fiscalía enfatizó que este decomiso coincide con uno de los mencionados por Tirso Martínez. El siguiente testigo fue Jamal Ormedo, agente especial de la DEA asignado en 2002 al equipo de narcóticos de Brooklyn, Nueva York, quien describió el decomiso que realizó en esa ciudad de 1,937 kilogramos de cocaína en contenedores de trenes con doble fondo. Después tocó el turno de declarar a Matt Coleman, también agente especial de la DEA quien en 2002 se encontraba asignado a investigaciones criminales de tráfico de narcóticos y lavado de dinero. Coleman manifestó haber participado en una incautación de droga en Queens, Nueva York, que también coincidió con las declaraciones de Tirso Martínez en la que se decomisaron 1,580 kilos de cocaína. El testigo señaló que en ese tiempo fue uno de los decomisos más grandes que se había realizado en Nueva York. Los siguientes testigos fueron Noah Maloney, agente de la patrulla fronteriza, quien confirmó haber sido parte de los operativos de los decomisos mencionados por Tirso Martínez, y Stephen DiMaggio, agente del Servicio de Inmigración, quien pudo asegurar que los cargamentos y las personas arrestadas en estas incautaciones coinciden con lo declarado por el futbolista, ya que él mismo fue uno de los agentes que identificó a los subalternos de Tirso Martínez que fueron detenidos. Tras estos cinco testigos de corporaciones de seguridad estadounidenses, la Fiscalía llamó al estrado a Héctor Tolentino, estadounidense de origen dominicano quien se encuentra preso desde 2019. El testigo, exlíder de la banda de los tiranos en Nueva York, describió la forma en la que opera la distribución de droga en esta ciudad. Declaró que a través de dos personas llamadas Manuel, una de las cuales conoció estando preso, fue puesto en contacto con el cártel de Sinaloa y conoció a Iván Guzmán, hijo del Chapo, quien lo comenzó a proveer de fentanilo, anfetaminas, heroína y cocaína para vender en Nueva York. Es de destacarse que en los testimonios de la audiencia de este día no se mencionó en ningún momento a Genaro García Luna y que la defensa no hizo preguntas a testigo alguno. El juicio continuará el próximo lunes, ya que las audiencias solo se llevan a cabo de lunes a jueves y uno de los miembros del jurado se ausentará hoy, 26 de enero.